Lo que nosotros le pedimos a él es que nos reconozcan como tal, que reconozcan las viviendas de todas las personas que viven aquí. ¿Por qué? Porque nos llegó una supuesta contestación de Lina que no es nada agradable para nosotros, donde nos dice que somos invasores, tanto los de arriba, los de abajo y la iglesia, que la iglesia también es el 80% que están invadiendo con el padre, y yo creo que no es así. Todo lo que es el edificio. ¿Y por esa situación de que los han catalogado como invasores, no les están brindando el apoyo o cuál es la afectación? No sabemos todavía nada en sí en concreto. No nos han dicho nada, nos habían dicho que iba a haber una reubicación, que tal vez fueran el ex cuartel que lo pelearíamos para, ahora sí que el terreno. No sabemos a ciencia cierta si así vaya a ser. Nos habían también dicho que si no serían en el cerro de Tetelpa, que allá se haría la reubicación, pero pues el pueblo de Tetelpa dicen que no van a permitir que llegue gente de fuera a vivir ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Por qué no nos toman en cuenta? Estamos hablando de 36 familias, aparte dos de ahí del ex cuartel, donde se cayeron. Esas casas también quieren unirse con nosotros. Yo creo que es justo que les hagan caso a lo que está pasando. Ya son más de cuatro meses y nosotros seguimos igual, ya vienen las aguas. No sé qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Se han reubicado? Pues que nos digan, quedaron de mandarnos un estructurista para ver si el dictamen salía, que podíamos seguir viviendo ahí. De hecho, ya queremos subirnos a limpiar un espacio donde subimos, porque aquí la verdad no podemos vivir, no podemos seguir aquí. Y si entró este Fonden es porque no se están reconociendo las viviendas. Y es lo que nosotros queremos ver.